y hola gente de la gas pro que se cuente muy pro muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo donde haremos la segunda parte de los del sur copan de estadios de suramérica y en este vídeo también hay un vídeo de norteamérica vamos allá y a a a a a a ¡Vale, Rampión! ¡Vale, Rampión!